en la central de actuarios del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Y bueno, nos quedamos pendientes, tuvimos que cortar para mandar a a un espacio comercial, pero lo escuchamos atentamente, abogado. Sí, mira, volviendo con la central de actuarios, esto estábamos hablando de lo que sucede aquí en el centro, los judaos civiles y familiares, pero también de circunstancias se está dando en las salas del Tribunal Superior de Justicia de Segunda Instancia que funciona allá en San Bartolo. Los actuarios igual cometen esas situaciones de que no traen el nombre de autorizado y si no encuentran autorizado, tú tienes que ir a notificarte hasta Ciudad Judicial, no obstante que tú estás autorizado en el expediente para recibir notificaciones. Entonces, pero ahí estamos peor, diré yo, porque el Consejo de la Judicatura no tiene funciones respecto a las salas y mucho menos en contra de los magistrados. Entonces, no encontramos la solución, quién es el jerárquicamente para que controle a los actuarios de segunda instancia. Si lo ponemos de esta manera, todos están en un mismo nivel. Bueno, en cuanto a las entradas de actuarios, queda abajo de la segunda instancia, pero ahí también hay actuarios en segunda instancia que hacen funciones de notificación. Esos actuarios no se sabe a qué organismo pertenecen. Entendemos que la central de actuarios, pero sería de una segunda instancia, pero el Consejo de la Judicatura no tiene injerencia sobre esa central de actuarios de segunda instancia. Ya lo planteamos así y dijo, bueno, dijeron los consejeros que ahí no podían hacer nada. Entonces, nosotros tenemos que rascarnos con los propios medios para estar allá notificándonos y sufriendo estas circunstancias. Oiga, qué barbaridad. Creo un órgano, si opera bien, si no opera tan bien, el problema es ustedes saber cómo le hacen. Más o menos así, pero el conflicto, digo, es de fondo, es más técnico, pero hay que insistir hasta que logremos nosotros hacer entender al tribunal de que la deficiencia viene desde origen, desde la implantación del problema de la actuaría. Entonces, esas, ¿cómo se llama? Esas prácticas nocivas, pues tenemos ahorita. Ahora, sobre texto de la central de actuarios, si tú llegas a un juzgado a pedir un expediente, de entrada, te dicen, no se te permite. Hacen automático, pues, ¿no? Mientras no esté tu legajo de investigación y tú te quedas, bueno, antes tenías, por lo menos le ibas a reclamar, sabes quién tenía tu expediente, ahora no sabes, tienes que buscar quién tiene tu expediente, ¿no? En la central de actuarios. Pero, en fin, es una problemática que esto no le da solución. Bueno, ellos están entrampados, la verdad, están entrampados y no saben cómo solucionarlo. Nos plantearon que iban a arrancar un plan piloto en el dado cuarto de lo civil, y me encontré a uno de los consejeros. Esta semana le dije, oye, ¿qué pasó con el plan piloto? Y eso lo iban a implantar desde hace 15 días. Me dice, es que estamos buscando un juzgado que tenga más carga de trabajo. Entonces, yo le dije, oye, mi opinión, creo que debe ser al revés, uno que tenga menos carga de trabajo para que sea operativo tu problema. Vas a experimentar con otra, con otra situación que te vas a meter en otro rollo. Y así estamos. Entonces, estamos exhortando todavía al tribunal de que esto mejore. Ya tenemos 10 días de trabajo, de aquí al día 15 que ellos salen de vacaciones, y nos regresamos en enero. En este año no se va a componer eso. Entonces, el presidente del tribunal tiene su informe en estos días. Nosotros queremos exhortarlo que tome una determinación respecto a esto, tajante en el sentido que funcione esta circunstancia, porque tengo entendido que el viernes pasado en una, en los medios de comunicación, dijeron maravillas del sistema, ¿no? Inclusive varios abogados escucharon en el programa donde un consejero dijo que, que la finalidad, que ya habían logrado que las notificaciones se hicieran eficientemente y con rapidez. Y aquí estamos, abogados litigantes que tenemos juicios que es todo lo contrario, ¿no? Y también ya pidieron más presupuesto para más carros y más actuarios, pero todavía no echan a andar al 100% su operatividad de este sistema. Y como decía el señor Moisés, no estamos en contra de la, de la central de actuales o de que desaparezca, estamos en contra de la funcionalidad, funcionalidad que tiene, ¿no? Y para nosotros hay soluciones prácticas. Yo siempre lo he dicho en las reuniones que tenemos, los jueces y los secretarios no quieren ni opinar del problema porque ellos tienen también ese conflicto. ¿Por qué? Porque tienen temor a perder su empleo, que se han movido desde su adscripción. Y los entendemos, pero a nosotros nos ha creado un conflicto terrible con los justiciables, con nuestros clientes. Ya no había, ya no hay esa relación que había cotidiana entre juez, secretario y ejecutor. El contacto directo. Claro, de las partes se perdió. Y pues esto tiene que, yo siempre he opinado que la solución sería, ok, implante su central de actuarios, pero como estábamos antes, destinen cinco o seis actuales de los que quieran por juzgado. Tú sabes qué juzgado tiene con la misma operatividad que tiene, pero háganlo por juzgado, no lo hagan en forma generalizada. Entonces, ahí está la propuesta que hace el abogado Ángel García. García, ojalá y quienes llevan las riendas del Poder Judicial del Estado atiendan esta sugerencia, esta recomendación que hacen, sobre todo ustedes que son los que, como ya lo mencionado, tienen contacto con ellos. Licenciado, este es un plan piloto que se inicia, le pregunto, no estoy asegurando, es un plan piloto que se inicia en los ciudadanos civiles y familiares. ¿Hay intención de llevarlo a los ciudadanos penales? Digo, en estos también no hay una sobrecarga de trabajo. Bueno, recordemos también que de alguna manera ya entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales bajo el esquema del sistema acusatorio. Entonces, esto de alguna manera entendemos que puede ser hasta cierto, aunque hay diferencias, hay que entenderlo, ¿no? De entrada, en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, se requieren más formalidades. En el caso que creo que la mayor problemática que tenemos tiene que ver en relación a la primera notificación. Esa es una problemática grave porque está vulnerando derechos. Ese es uno. Pero ya dentro del procedimiento se siguen todavía que de alguna manera encadenita. Lo que decíamos, tenemos audiencias y resulta que nos las están notificando un día previo. Es decir, ni siquiera con los plazos que la propia ley establece para que las partes estén debidamente enteradas. El otro, reiterando esta parte que decía el licenciado Ángel, que yo fui a llegar, hace rato escuchaba porque vengo precisamente de los dados familiares, que un abogado llegó a solicitar su expediente y dice, miren, ¿saben qué? No se lo puedo prestar porque no está el legajo de notificación, ¿no? Híjole, pues entonces lo grave es que tengo que esperarme a que llegue el legajo de notificación y quién sabe cuándo llegue. El otro aspecto que creo que cabe destacar y me parece grave es que qué problemática vamos a enfrentar cuando regresemos del periodo vacacional. Si la problemática la enfrentamos cuando regresamos del periodo vacacional del mes de julio y ahorita que la excesiva carga de trabajo inclusive sería bueno que fueran a darse una visitadita a los juzgados y van a ver la excesiva carga de trabajo, las audiencias y que normalmente a nosotros nos sucede previamente a salir de vacaciones y a regreso la carga de trabajo parece que se duplica. Claro, pues es una maquinaria que durante la jornada normal está trabajando quizá pasos lentos pero viene la temporada vacacional y se detiene el engranaje, ¿verdad? Entonces se va acumulando. Sí, no, pero imagínense nada más, si tenemos la problemática por sí misma y todavía con esta acumulación pues vamos a llegar y la verdad es que si no se ponen a buscar un mecanismo que permita eficientar la justicia va a encontrar una problemática más compleja en el propio tribunal. ¿Cómo podemos hablar de procuración pronta y expedita cuando tenemos aquí tan solo un caso de un retardo de ocho años para poder concluir un expediente? En el programa pasado tuvimos la presencia de un padre de familia Israel Ambrosio, un hombre que ha estado peleando la custodia de su hija desde hace tres años, hay retardo en todas las diligencias, de hecho el día de ayer tenía prevista, estaba programada una audiencia de escucha de menor, me habló por la noche diciéndome muy triste que se había suspendido esta audiencia y bueno pues esto nos habla de que no hay esta procuración inmediata y eficaz para la gente. Y fíjense que bueno que lo toca porque en el foro de abogados se ha buscado el diálogo, inclusive lo decíamos, se tuvieron ya dos reuniones con el presidente del tribunal y con el consejo de la judicatura planteando esta problemática y buscando acuerdos, no? Ellos hacen compromisos pero que no se han reflejado en la realidad, o sea decían de un plan piloto, no? Un plan piloto que tampoco ha aterrizado, entonces evidentemente que si por un lado se dialoga, se pretende buscar ese mecanismo pero por el otro lado como que se hace que se escucha pero a la vez no, entonces esto sí evidentemente que refleja un problema en la impartición de justicia y no es solamente un caso aislado porque luego de repente nos dicen, bueno es que tráeme un ejemplo, es que no es un ejemplo, este es un problema que se ha generalizado, se ha generalizado y que a quien está impactando, reitero, por un lado a nosotros, no? Porque viene la persona a quien nosotros representamos y nos dice, oiga, licenciado, cómo va mi juicio, cómo ha avanzado, pero obviamente no? Y cuando vamos al juzgado, pues sabe que, venga mañana, voy al día siguiente y me encuentro con la misma situación, entonces esto es un problema gravísimo que de alguna manera nosotros lo manejamos así, no? La justicia retardada es justicia denegada, eso es una realidad, no? O sea, por qué? Porque no cumple el propio postulado constitucional de una administración de justicia pronta y expedita, y máxime que ahora hablamos del tema de derechos humanos, no? Una justicia eficiente, porque una cosa es el retardo de justicia, pero otra también el tema de la deficiencia de esa justicia, no? Entonces todo eso es un engranaje, no? Que de alguna manera han sucedido casos que llegan hasta sentencia y de repente salen con que había una unidad porque la notificación estuvo más realizada. Y hay que volver a reponer todo el expediente, todo el proceso, sí, todo el proceso. Le quiero leer, abogado Moisés, un párrafo de un boletín que se difundió precisamente en el mes de julio cuando se pone en marcha esta central de actuarios, dice, cabe señalar que la central de actuarios del poder judicial contará con 30 actuarios en primera instancia, 8 en la segunda instancia, en una etapa posterior contempla la incorporación de la notificación electrónica que podrá facilitar la comunicación con los abogados, quienes de esta forma podrán tener conocimiento inmediato del día y la hora en que deberán presentarse en el juzgado donde se lleve a cabo un litigio. Es la solución, la notificación electrónica. Respondemos esta pregunta regresando de del siguiente corte auditorio. Hacemos una pequeña pausa, es muy breve, vamos y regresamos. Le recuerdo estamos en Espacio Ciudadano transmitiendo en el canal 152 de Radio y Radio opened y la